Oh no, oh no, pero ven acá chica Don't I all hear Cuando estás bien te alejas de mí Te siete sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, perdame de eso que tiene ahí Oye baby no seas malo, no me dejes con las gananas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dime la 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 Pregúntale a quién tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Ya digo que no hay otro que sí Yo soy basoquista Con mi cuerpo negó vista Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu bandera Ya te quiero en quien no quiera Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No sabes de ti ni de nadie Como tú me tiendes cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipular, baby, con tus caderas No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo deshaciendo Que salgo cada noche y te tengo ahí sufriendo Quiero esa relación, soy yo la que manda No pares bola, tú esa mala propanda Papá, ¿qué te digo? No te comen el bodido No me va a interesar lo que no se ha torcido Y como loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime qué es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Ya digo que no hay otro que sí Yo soy vasoquista Con mi cuerpo negociado Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Si a pesar tu barrera Ya te quiero en quien no quiera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Ya es libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Gracias.